Música sabrosa, guapachosa, queremos que todo el mundo se la pase fenomenal esta noche, queremos que todos se diviertan aunque no hayan ido a la escuela, bueno, seguimos con la música sabrosa, sus amigos y una descarga nativa. Gracias por el aplauso, ¿qué pasó? ¡Queremos una bulla gente de Puebla! Eso, que se vea el ambiente, el ánimo, que están contentos esta noche. Vamos a seguir, vamos a seguir con más música. Maestro, ¿qué tenemos? Con este tema tenemos un conflicto, pero afortunadamente tenemos a ustedes el mejor coro. Y Michael de Mauricio, ustedes lo deben conocer, se llama... Yo creo que se la saben. Me van a ayudar a cantar esta canción, ¿ok? Se van a bailar y se van a decirle cosas bonitas, ¿ahí? Me prometo que el domingo haré realidad tu sueño. Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos. De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al Señor que es todo, haremos una promesa de amarnos toda la vida en la riqueza con potreza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza de no quitarnos jamás amor a este par de alianzas. Ya les dijeron que sí o todavía no. Aprovechen esta canción para decirle cosas bonitas a las chicas de sus sueños. Y frente al Señor que es todo, haremos una promesa de amarnos toda la vida en la riqueza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza de no quitarnos jamás amor a este par de alianzas. Este par de alianzas con nuestros nombres grabados. Este par de alianzas para dos enamorados. Este par de alianzas con nuestros nombres grabados. 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 de este lado canta más fuerte a ver de aquel lado este par de anillos para dos enamorados vamos a ver si es cierto a ver quien canta más fuerte de este lado o de aquel lado ok vamos a ver quien ronca mejor si señor la lumbia sabrosa listos este par eso aquí si están enamorados ahora todos juntos dice todos juntos más fuerte más fuerte para dos enamorados que bonito el aplauso para ustedes mismos que bonito canta si señor que rejete chulo y que rejete precioso canta seguimos con esto también se la saben y nos van a ayudar a cantar ok que 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 ¡Gracias! 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 Ahora, si Nuevamente Nos van a ayudar a cantar Primero de ese lado ¡Sub! Eso, que bonito ¡Zom! de este lado, de este lado ¿Ahora de que lado? ¡Gracias! ¿Qué cosa? Si quieres ser mi amante Ahora les toca a ustedes A ver quién canta mejor Ese rato lo hicieron mejor ustedes Ustedes lo hicieron mejor Así que vamos a ver, ¿ok? Listos con su galán cargantita ¿Ok? Todos preparados, dice Dice No, pues aquí sí comieron Eso, qué bonito ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si quieres ser mi amante Pero contigo Quieres ser mi amante Pero contigo Quieres ser mi amante Quiero un aplauso fuerte, por favor, un aplauso fuerte Para ustedes, que qué bonito, qué bonito coro, qué bonito cantan Muchas gracias Ya llegó Santa Claus, espérense tantito Oigan, fuerte el aplauso, por favor, qué bonito cantó la gente Pero aplauso también Fuerte el aplauso Y muchísimas gracias a Descarga Nativa Por estar con nosotros Por eso la Tropical Caliente Le hace entrega de un reconocimiento Por su participación en esta posada 2015 Fuerte el aplauso, San Bartolo Muchísimas gracias, Descarga Nativa Pues, Elena Martita, vamos a voltear a la psique para tracción Exacto Levanten la mano para que salgan Agáchense tantito No sean así, oigan Sí, agáchense No me eches humo que no me veo, oyes Míralo Llámense, que se vaya el humo Espérate Que no me eches humo, míralo Oigan, qué bárbaros El de la batería y el de las congas Sí, tenían puertas Ahora sí ya podemos la foto Míralo, sigue echando humo Él le valió Muchas gracias, Descarga Nativa Queremos seguir bailando ¿Quién más? Otra Otra Los dejamos Ellos son Descarga Nativa Ok, por esto para que lo bailen Enrico, sabroso A ver, yo quiero pedirles un aplauso Bien fuerte, pero sí Desde adentro de su corazón Para esas personas en las cuales Esto, todo lo que vemos hoy No hubiera sido posible Un aplauso muy fuerte Para ustedes mismos Por ustedes somos Sin ustedes nada Sin ustedes todo Vamos a recordar estos tres temas Que acabamos de grabar En una nueva versión fresca, renovada Es el trío ¿Cómo? Vamos a recordar estos tres temas Y elto del mundo La distенняia negativa Es la barata Es la barata Esa negra está 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 Con los aguas se acaban Aunque me hagas en la tele Después de lo que ha ido No hay maldita que va Aunque me echen de la casa Esa negra está Con los paquetes de vera Y encima vamos a los brazos Se sigue pegando Y que te prende, que te prende La ropa está caliente Sí, señor Esa negra está Esa negra está Esa negra está Atenta o nada Y cabrón Y mira, mira, mira Cómo se me sigue la pared Eso Y se va en la cueva, señor Y se sigue meneando Ho Sí ¡Gracias!